Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este live, bienvenido, qué gusto tenerte aquí, soy Blanca Garza, estoy en mi Academia Hola Color y me encanta poderte recibir hoy, este lunes 6 de la tarde, como quedamos hace una semana que aquí nos veíamos y yo sé que quedé con un pendiente, por ahí me lo hicieron saber y estoy feliz de poderlo realizar. Hoy vamos a hablar ahora sí de todo el concepto completo de qué es una composición, cómo es que se estructura una composición, vamos a hablar un poquito más de cuestiones teóricas, que sé que mucha gente está esperando y les va a encantar, pero antes de eso los voy a invitar, te voy a invitar a hacer un pequeño ejercicio de calentamiento. Sé que muchas personas ya lo conocen, pero quiero que todos lo tengan muy en mente. ¿Para qué hacer un ejercicio de calentamiento? El calentamiento es muy importante para coordinar nuestro cerebro con la mano y tener un mejor trazo. Este es un tip que nos puede servir también para hacer un ejercicio que nos concentre y nos relaje. Todos vivimos muy acelerados y a la hora que nos sentamos a dibujar, quizás venimos con la presión del coche, de la calle, estamos todos un poquito estresados o corrimos en las cosas cotidianas. ¿De acuerdo? Entonces hoy quiero empezar esta sesión en vivo con un pequeño ejercicio de calentamiento. ¿Qué vas a necesitar? Una hoja de cartulina blanca, si no tuvieras cartulina no importa, puede ser una hoja de esas que metemos a la impresora y un lápiz, un lápiz con buena punta. ¿De acuerdo? Beatriz Landero dice hola. Hola, hola Tisa, gracias por comunicarte con nosotros, por conectarte con nosotros siempre. Ay, eres un amor. Te queremos mucho, te mandamos un beso enorme hasta allá en la Ciudad de México. Qué gusto saber de ti. ¿Están listos o quieren que les dé un minutito para que vayan a buscar su lápiz y su pedacito de papel, su hoja de papel? No importa cuál sea, puede ser un cuaderno si no tienen ahorita a la mano una cartulina. Pero, si no, tomen nota en un cuadernito cómo se van haciendo los ejercicios y van a ver que les ayuda muchísimo a mejorar su trazo de cada día. Y además, les digo, es muy relajante. Entonces tiene doble propósito. Ayuda a concentrarnos, a conectar bien el cerebro con la mano, a hacer un trazo cada vez mejor y además a relajarnos un poco. Cuando tenemos un poco de ansiedad, el día es un poco estresado, excelente para relajarnos. Vamos a dar inicio, entonces, a este pequeño ejercicio de calentamiento. Vamos a empezar de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque esa es la forma habitual que los occidentales, nosotros en México, pues claro, tenemos esa costumbre de leer de izquierda a derecha. De dibujar también con trazos más firmes de izquierda a derecha. Entonces nos va a hacer mucho más fácil. Vamos a empezar con líneas rectas. Espero que lo vean bien. Ahí se ve bien. Excelente. Aquí nuestra directora de cámaras, Ana, que está apoyándome como siempre. Gracias, Ana. Gracias, Thalía, por su apoyo. Aquí estamos. Entonces haciendo líneas rectas sin apoyar la mano. Esto le llamamos mano alzada. ¿Por qué no debemos de apoyar? Porque manchamos y el lápiz, el carboncillo o cualquier otro material que usemos para dibujar se mancharía. Entonces no debemos de apoyar. Es un poco difícil a veces. Traten de mantener firme y es una práctica. No tiene que ser perfecta. Precisamente estamos practicando para tener un mejor trazo. De izquierda a derecha, con firmeza, con rapidez, pero haciendo presión. No hagan un movimiento rápido, muy ligero, porque entonces el ejercicio no tiene suficiente validez. Tenemos que ejercitar los músculos desde el hombro hasta la mano. De acuerdo, todo el brazo. Vamos ahora a hacer líneas de arriba a abajo en vertical, que a veces nos cuesta más trabajo. Respiren profundo. Si tienen su pulso un poquito más inestable, siempre la vertical cuesta más trabajo. Piensen, línea recta, línea recta, y mejora. ¿Cuántas veces sea necesario? Línea recta. Pueden apoyar este dedo fuera de la hoja. Línea recta, línea recta. Déjenme hacer esto para acá. Más bien para allá. Ok. Hicimos como una cuadrícula. Ya que terminamos, vamos a escoger nuestra esquina izquierda superior. Y vamos a empezar a hacer diagonales de abajo a arriba. De abajo a arriba. Hay que concentrarnos. Esto nos ayuda mucho a la concentración. De abajo a arriba, con firmeza. Recuerden, es un ejercicio relajado. No se tensen. Disfrútenlo. Y lo pueden hacer todos los días, varias veces, si no se sienten seguros. Practica. Practica todos los días y tendrás un mejor trazo cada día. Con firmeza. Concentrada. Concentrado en lo que estás haciendo. Ahora, en la esquina superior derecha. ¿De acuerdo? A la derecha arriba. Vamos a empezar entonces las diagonales de arriba a abajo. De arriba a abajo. Esta cuesta casi siempre, a todos nos cuesta un poquito más de trabajo. Inténtalo. Trata de ser firme en tu trazo. Y recuerden que este es un ejercicio de calentamiento básico. Hay muchas formas de hacer este ejercicio de calentamiento. Si les gusta, me lo hacen saber. Ya me quedaron chuecas por estar platicando. Pero bueno, es parte de... Y aquí está. Ya que terminamos las diagonales, vamos a dividir en dos la hoja en horizontal. Y vamos a empezar a hacer círculos. Círculos que nos ayudan mucho a los trazos, pues, curvos. Obvio, ahorita practicamos líneas rectas para los trazos rectos. Más o menos dividido a la mitad. Vamos a empezar con círculos grandes, redondos. Y vamos a hacer como una espiral. Vamos a seguir sin parar, tratando de mantener el tamaño y la redondez. No olviden, la redondez es importante. Para cuando hagamos curvas. Ya sea para hacer un bodegón, un paisaje o, por qué no, figura humana. Aquí estamos haciendo entonces este ejercicio de calentamiento. Que sé que les va a ayudar muchísimo. Tienen alguna duda, lápiz 2H o HB, 2HB. Un lápiz de trazo, normal. Ese que tengas en casa. Aquí está. Ahí están los círculos. Vamos ahora a volver a practicar los círculos en la parte de abajo. Moviendo, acuérdense. Acuérdate, desde el hombro. Tienes que hacer girar tu hombro. Y hacer los círculos. Sosten la hoja. Si no pasa eso, que sale corriendo. Todo el brazo, sin apoyar la mano. Le llamamos mano alzada. Recuerda. ¿Por qué? Porque si yo apoyo, voy a frotar el lápiz, el carboncillo. O cualquier material que estemos usando. Y lo vamos a barrer. Y vamos a ensuciar nuestra hoja. Entonces, hay que levantar la mano. Mano alzada. Y seguir. Calentado. Excelente. Calentado. Igual puedes usar una tabla. Fijar con cinta. No la pongan en este sentido. La cinta se pone de adentro hacia afuera. En este sentido. En una tablita de MDF. Excelente. ¿Alguna pregunta para continuar el calentamiento? Terminar. Yo ya terminé. Yo les hago una sugerencia. Pónganle la fecha de hoy. Si van a empezar a hacer su calentamiento. Ya agosto. Increíble, ¿no crees? Increíble. Pero bueno, aquí. Aquí estamos muy felices este lunes de live. Aquí en Hola Color. Desde Guadalajara. Jalisco. Pues aquí estamos. Pónganle la fecha. Pónle tu fecha. ¿Para qué? Para que si los vas guardando. Que puedes usar el otro lado también. Para no desperdiciar papel. Vayas viendo tu progreso. Como cada vez las líneas son más rectas. Y los círculos más redondos. ¿Te parece bien? Pues bueno. Ahora sí ya estamos listos. Más concentrados. Y con este tip del calentamiento. Que sé que te va a servir muchísimo. Para que cada día estés más concentrado. En tu trabajo. Y tengas mejor trazo. Hoy vamos a hablar de las formas de composición. Todos cuando dibujamos o pintamos. Queremos que nuestro conjunto de objetos se vea muy bien. Y sea armónico. Tenga buen movimiento. Y buen balance. Entonces hoy vamos a aprender un poquito. De algunas de las formas de composición. Existen muchas. Unas más avanzadas. Y otras un poco más accesibles. Para cuando no tenemos mucha información. ¿Alguna pregunta? Hay comentarios. Hay comentarios. Lolis Domínguez dice. Saludos Blanquita. Hola Lolis. Tere Elena. Besote. Tere igual. Dice buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Igual que siempre. Cada tarde. Buenas tardes. Te digo. Saludos a ti. A tu excelente equipo de trabajo. Y también nos dice. O sea Tere. Tere. Buenas tardes Blanquita. Lista para aprender. Gracias Tere. Qué bueno que estás lista para aprender como cada semana. Me encanta que nos acompañes siempre. Y Titina Lara. Dice gracias. Viéndote con atención. Gracias Titina. Creo que no te había escuchado. Por aquí. Que estuvieras presente. Bienvenida. Qué gusto que estés aquí. Pues bueno. Vamos a empezar con algunas formas básicas y fáciles de composición. Porque como les digo. Existen muchas. Desde el renacimiento se crea este tipo de estructuras. Pero hoy vamos a aprender una forma muy simple. Para que no les cueste tanto trabajo. De acuerdo. Y las voy y los voy a invitar a que analicen obras clásicas para que vean cómo sí se encuentran todos estos tipos de composición. Ahorita les voy a dar ejemplos que hice a mano que son muy fáciles de entender. Hoy vamos a hablar. Van a decir. Órale. Son tantas y estas y más. Pero estas son simples. Las formas de composición. Hablan entonces del conjunto de varios elementos. Personas u objetos. Que ponemos en nuestro espacio. Ya sea una hoja de papel. O un bastidor. De acuerdo. Entonces estas formas de composición. Nos van a servir para agrupar esos elementos. Y que se vean muy agradables. Que tengan como les decía. Un movimiento. Ritmo. Esa cadencia que el ojo le ayuda a viajar a través del lienzo o del papel. Y que haga que nuestra composición sea muy profesional. Y sobre todo muy agradable a la vista. La primera es un círculo. En círculos se acomodan esos elementos. Miguel Ángel fue un gran artista que le gustaba mucho la composición. O en círculo o en óvalo. No sé si lo recuerden. En la capilla Sixtina pueden ver en algunas de sus áreas la composición de círculo u óvalo. Que puede ser en horizontal o en vertical el óvalo. Dependiendo de nuestro formato. Puede ser un formato cuadrado el que utilicemos. O un formato rectangular como esta hoja. También tenemos una forma muy común. Que es la triangular. Que puede ser el triángulo habitual. Con su base ancha abajo. O invertido hacia abajo. O el, se puede decir, pico o vértice del triángulo. Tenemos otro tipo de composición súper utilizada. Que es la L. La L o la L invertida. También tenemos la T o la T invertida. Se usan mucho las letras. Se dan cuenta de las formas básicas geométricas. La cruz es otra muy utilizada. La U o U invertida. También la usamos mucho. La C, la C de casa o C de casa invertida. Es también una de las formas más utilizadas. Sobre todo para el bodegón. Igual que la J y la J invertida. ¿De acuerdo? Usamos también la X. Esa que no es cruz. O la que la estamos rotando. Es como una cruz, pero que rotamos. Y claro está. Vamos a hablar de lo que es el cuadrado. Esa composición cuadrada. Que también se utilizaba mucho. Antiguamente. Que ahora también se usa mucho. El rectángulo o rectángulo en vertical. Tenemos otras muchas formas de composición. Les voy a mostrar dos más. Que son también muy comunes y muy actuales. Que es la cruz. Pero la cruz con bandas. Esa cruz ancha. Que usamos muchísimo. O retícula. Le podemos llamar también retícula. Porque forma algunos espacios. ¿De acuerdo? Esta es entonces la composición. Reticular. Que también se usa mucho. Y la de banda. Que la de banda se usa mucho en los paisajes. Aquí lo pueden ver. Pueden ser líneas más grandes. Y más anchas. Y más angostas. Que van formando los planos. ¿Verdad? De una composición de paisaje. Lo alcanzan como a dimensionar. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos aquí vívidos. Para que tengan más entendimiento. Vamos a hablar entonces. Vamos a hacer un lado para poder ir acomodando. Prácticamente de una composición. Recuerden que el triángulo no se mantiene. El triángulo se borraría. Es nada más para que entendamos el concepto. Un objeto largo al centro. Y dos objetos medianos o chicos. En los extremos que forman ¿qué? Un triángulo. ¿Sí? Obvio aquí tiene que haber un soporte. Que puede ser una mesa, un mantel, etcétera, etcétera. Esta es entonces una composición triangular. ¿Hay una pregunta? Sí. Beatriz dice. ¿Con esas se hacen las perspectivas? No. La perspectiva es otro tipo de composición. Que puede tener un punto de fuga. O dos puntos de fuga. Pero tú le puedes dar, Beatriz, a tu composición cierta perspectiva. ¿Con qué? Con la ubicación de nuestros elementos. Quiere decir que podemos poner quizás esta botella más atrás. Y los dos frutas un poco más adelante. Entonces creamos planos. Un primer plano. Si las ponemos más adelante. Y un segundo plano. Estas son composiciones básicas y mucho más simples. ¿De acuerdo? Puso las líneas paralelas. También así. Las líneas paralelas. Las líneas paralelas pueden ser entonces una composición de banda. Eso se usa mucho en el abstracto. ¿De acuerdo? Cuando, ahorita que platicábamos este tipo de composición, líneas paralelas es una composición de banda que es muy usada actualmente. Como que lo usamos mucho en lo que es el abstracto actualmente. Dice que muchas gracias. Gracias a ti. Me encanta que me hagan preguntas. Me encanta, me encanta porque eso nos enriquece mucho. Vamos a platicar ahora de una composición en L. Una composición en L tradicional. Se dan cuenta acá hay un elemento muy alto y tres elementos que yo puse de tamaño mediano y chicos. ¿Qué forman la L tradicional? Otra pregunta. Nos dice Titina. Titina, dime. Normalmente estoy siempre experimentando y todo esto que presentas nos permite trabajar sobre seguro. Exactamente. Eso es lo que yo busco aquí en estos lives. Darles información que les dé esa seguridad cuando estén trabajando. ¿Por qué? Porque a veces trabajamos como con una venda, ¿verdad? Cuando no tenemos suficiente experiencia y un poquito más de información, de cuestiones técnicas. Este es, todo esto es información técnica. Necesitamos aprender un poquito de la composición. Ya hablamos de las texturas, el color y la línea como fundamentos de la composición. Ahora estamos hablando de las formas de composición. Entonces una L es una composición muy tradicional, de bodegón también, pero puede ser un bodegón más contemporáneo o una composición contemporánea. Quizás sean personas las que estamos aquí ubicando o puede ser un árbol y un conjunto de personas para que entiendan el concepto. Ahorita les voy a presentar algo ya terminado para que vean cómo es. Dice Titina, ¿puede el diseño abstracto seguirse con todos estos modelos? Por supuesto. Se puede hacer de tanto en lo realista, semi-real o semi-abstracto, como le quieras llamar, o abstracto. Lo importante es ejecutarlo. ¿Cómo harías un abstracto en T, como en este caso? Bueno, pues quizás con bandas de colores o un manchón muy fuerte de color aquí básico y otros arriba. Pero ahorita les voy a hablar de las tres reglas de oro. Al final que acabemos con esto de las composiciones para que no vayan a cometer ese error. ¿De acuerdo? Claro, entonces esta es una de tradicional. Y como ven, le puse una pequeña línea abajo para que simule una mesa. Claro está que pueden venir una sola figura o complementar con dos. ¿Qué pasó? Lu pregunta, hola Blanqui, para los que no tenemos tanta experiencia, ¿por cuál forma de composición nos recomiendas empezar? Bueno, yo creo que eso sería muy aventurado, Lu. Gracias por acompañarnos. Decir de qué, ¿con cuál forma empezar? Yo creo que las formas básicas de óvalo, de círculo y de cuadrado pueden ser una buena opción. Pero las L, la C, como esta y la J, es muy fácil de trabajar y ayudan muchísimo para empezar una composición, pues, básica y elemental. Observen, por favor, observa esta C. La C es un objeto que se parece mucho a la composición de la L, pero aquí hay un elemento que nos hace curva y además colocamos en diferentes niveles los objetos de abajo para crear más la forma de la C. ¿De acuerdo? Viene ahora la J. Les estoy precisamente enseñando las formas más básicas para que vean cómo funciona. Aquí está una J. Y la J, a diferencia de la L, que la L tendría dos elementos de un tamaño similar, es el elemento principal, perdón, que es más alto y después uno más pequeño, que hace esta curva abajo y bajamos más el elemento y subimos con otro que tenga un tamaño mediano, mucho más bajo, claro está, que el principal. Y estos son simplemente ejemplos muy, muy fáciles para que tú puedas entender cómo se crea una composición. De una forma bastante simple, no nos estamos metiendo en nada complejo para que entendamos de una forma así muy, muy sencilla y sea un proceso poco a poco que vayamos nosotros entendiendo. Esta forma de composición es muy, muy socorrida para la parte del abstracto. ¿Se alcanzan a verla? Sí se alcanzan. Estamos en una retícula, ¿cierto? Con horizontales y verticales y añadimos unas líneas diagonales. Esas líneas diagonales ayudan mucho y son parte de una composición un poquito más avanzada que le podemos llamar el triángulo de oro. Esto no es tan complejo como se ve. Si se dan cuenta, esas líneas diagonales para un abstracto rompen la monotonía. Y además, el círculo que está ahí ubicado nos ayuda mucho también a darle un poquito más de dinamismo. ¿Queda claro? Yo creo que sí. Yo creo que sí nos ayudó esta pequeña explicación a entender un poquito. Pero antes de terminar y ver ejemplos, vamos a hablar de las tres reglas de oro. Las tres reglas de oro vienen desde la antigüedad. Incluso se usan mucho en el diseño gráfico también. Si algunos de ustedes, si tú eres diseñador o diseñadora gráfica, sabes que no puedes hacer estas tres cosas que vamos aquí a mencionar. No debemos de centrar nunca el objeto en el centro perfecto de nuestro formato. Jamás debemos de sacar líneas de los vértices, de las esquinas. No se deben de sacar. Si yo quiero sacar una línea, un poco más hacia adentro, acá arriba o acá abajo. Y de igual manera en cualquiera de los vértices o de las esquinas. Y no debemos de partir en cuatro el formato perfecto. Jamás. O bajas más tu línea como un horizonte. O si vas a colocar un objeto grande, pues lo corres tantito o más hacia tu izquierda o hacia tu derecha. Igual lo que sería la mesa o el horizonte. Que puede, el horizonte que es, la línea que divide la tierra del cielo o la tierra del agua según lo que tú estás pintando. ¿De acuerdo? Entonces hay que recordar estas tres reglas de oro que son muy importantes para darle más movimiento y más estética a nuestra composición. ¿Alguna pregunta? No, creo que están ahora todos muy concentrados. Vamos a ver entonces una composición aquí ya realizada en lápiz de color con un solo elemento que me gustaría a ver si alguien adivina qué composición es, qué forma de composición es. Está facilísima. A ver, estamos aquí en Instagram, en Facebook, ¿quién contesta la pregunta? Recuerden, soy Blanca Garza y estamos en Hola Color, en este live. Y aprovecho lo que hay respuesta para decirles. Dictina dice la L invertida. La L invertida, no. Beatriz y Teresa y Arrocitos dice la T. La T, la T. La T, bien, 10 y estrellita. Muy bien, exactamente. Es una T porque es el elemento principal. ¿De acuerdo? Lección aprendida, qué gusto me da. Excelente. Luego acá vamos a presentar algo mucho más abstracto. Que por cierto, les recuerdo que este es el resultado de un tutorial que vamos a tener esta semana en YouTube. No dejen de visitarnos. ¿Le encuentran alguna forma? ¿Qué forma le pueden encontrar? La T dice, dice Lu. La T, la T. No, no es T. ¿Cuál? No será C. No. C. A ver, no. Dice Beatriz que óvalo. Óvalo. ¿Qué piensa? Pero no, dice que es un aguacate. No es un aguacate, chico. Alguien tiene hambre. Ay, alguien tiene hambre aquí, exactamente. Acuérdense que les dije que también podíamos mezclar dos. Entonces, ¿cuál sería? Pues. Aquí Ana está respondiendo. Que no les dé tortícoles. Diles que no son objetos, que es como un abstracto. Es un abstracto. Es un abstracto, claro, pero tiene composición. Esa es la composición. No tratan de buscar la forma. Claro, porque ya. Porque no hay un objeto. Esta es una composición abstracta, pero tiene también su forma de composición. Y son dos óvalos, ¿se fijan? Tiene uno arriba y tiene uno abajo. Son dos óvalos, aunque uno está fraccionado. Son dos óvalos que están interconectados para formar esta composición abstracta. Así es. Entonces, vayan a YouTube para que vean cómo está hecho. Les va a encantar. A ver. Aquí hay otra composición que es abstracta, obvio. Pero tiene una forma de composición facilísima. Que ya vimos ahorita. ¿Cómo creen que está compuesto? A ver. A ver, respuestas. Está facilísimo. A ver. Estoy esperando tu respuesta. Si no, una. Démosle. Dice líneas paralelas. Dice Teresa. Sí, de banda. Líneas paralelas, de banda, pero con movimiento. Exactamente. Tere Bravo. Con mucho movimiento, ¿verdad? Son líneas onduladas, no rectas. En paralelo sí, y se llama de composición de banda. Así es. Muy bien. Excelente. Excelente. Ahora vamos a esta otra composición. Esta composición está facilísima. Facilísima. Y yo sé que van a poder resolverla. Todos estos son ejercicios de técnica que hemos estado viendo aquí en los lives. Si los reconocen o los van a ver en los tutoriales de YouTube. Espero que estén por ahí y nos sigan y los disfruten. Porque vamos a aprender muchas cosas interesantes. No, no hay respuesta. Beatriz dice T y C. No, no es ni T ni C. Chan, chan. Chan, 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 chan. No es ni T ni C. C, Teresa, es una L. Es una L. Y Beatriz, y vertical. Es una L. Es una L. Independientemente de las hojas, es exactamente una composición en L tradicional. Aquí está muy claro la L. ¿Por qué? Porque el tronco y las ramas son las que hacen la fuerza junto con las montañas, ¿de acuerdo? Dice Adriana Ruiz, dice la L invertida. L invertida. Así es. Gracias, Adriana. Ah, exactamente, muy bien. Diez y estrellita tiene. Me pregunta, Cassandra, ¿qué técnica es la del árbol? Teje. Ah, ok. Cassandra, mira. Este es acrílico sobre papel. Está hecho con diferentes tipos de pinceles, que fue uno de los, de los lives que hicimos hace unas, ¿qué? Dos o tres semanas. Sí. Y que hablamos también de la monocromía. ¿Se acuerdan? Hace dos semanas hablamos de la monocromía y estuvimos platicando del turquesa, cómo se afecta con el blanco y negro. Está genial, ¿no? Cómo se hacen tantos colores a partir de el turquesa con blanco y negro. Algo muy contemporáneo, que se hace mucho de forma más clásica, con composiciones clásicas o más abstractas. Este también es una monocromía. Está sobre papel, acrílico sobre papel. Y era para que vieran el uso también de los pinceles, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, esta. Esta está facilísima. ¿Cuál creen que es? ¿Qué composiciones? ¿Hay respuestas? No, solo Sandra dice, hola, se me hizo tarde. Hola, Sandra, bienvenida. Lo pueden ver grabado, recuerden lo que lo tenemos. Grabado, ¿de acuerdo? Entonces. Y Tina dice que qué tipo de papel es. Cartulina Bristol, cartulina tradicional. Puedes comprar papel de acuarela, de grosor mediano. También puedes comprar papel opalina. Todo eso nos sirve para hacer prácticas como estas. Ahora, si quieres invertir un poquito más, puedes comprarte un block de lienzo, de lienzo para pintar. Y es súper efectivo porque hay muchos, muchos efectos que se hacen muchos más lindos. Entonces, son más eficientes a través del uso de la tela. ¿Por qué? Porque la pintura se resbala mejor. Entonces, bueno, pues esta es de banda, ¿verdad? Es otra composición de banda. ¿Estamos de acuerdo? A ver, chicos. Pues está llegando la hora, tristemente, de despedirnos. Espero que esta información de hoy, de las formas de composición, haya sido de mucha utilidad para ti. Y eso espero. Y espero tus comentarios. Ya sabes que siempre estamos aquí, el equipo, yo la color y yo encantados de recibir sus comentarios. Y con mucho agrado los respondemos y queremos saber qué otras cosas quieres saber para que estos lives se conviertan cada día en eso que tú buscas. No solamente todo lo que yo quiero compartir contigo, sino aquello que tú estás esperando. Les agradezco mucho. Les recuerdo, soy Blanca Garza. Estoy aquí en mi academia Hola Color. Y bueno, fue un placer, como siempre, este lunes, como cada lunes a las 6 de la tarde, estarte viendo en Facebook y en Instagram. Y no olviden seguirnos también en YouTube. Los quiero mucho. Un beso. Hasta pronto. Hasta la próxima semana. Bye, bye. Chau.